¿Qué voy a finalizar? ¿Esto es tonto? No. Hola a todos, estoy aquí una vez más. Este es mi canal de Von Ruiz. Y seguimos aquí con el walkthrough de Fyar. Si os acordáis por dónde lo dejamos, pues realmente la niña esa me mató y... ¡Otra vez! ¡Uuuh! Me cago en tu muerte, hijo de... Bueno, otra vez el tonto de este. Pues eso, que la niña me mató, no sabía muy bien cómo se hacía, pero bueno, venga. Desaparece, imbécil. Y nada, muchos me han dicho, tío, ¿por qué? Subes, es decir, ¿por qué juegas al Fyar sin casco? Así no mola. A ver, eh... Muchos pensaréis, tal, lo estás jugando sin casco porque eres un cagao, eres un cagao. Y yo, a ver, imbécil. Lo primero, lávate la boca antes de hablarme. Y lo segundo, lo segundo y principal. ¿Hay alguien ahí? Con sonido es demasiado fácil. Con sonido se lo pasa a mi tía. Mi tía el otro día estuvo jugando al Fyar y le dijo, coño, tío, con sonido es demasiado fácil. Quitar el sonido o algo, ponle alguna dificultad. Como mi tía sabe que yo soy campeón de mi bloque de counter y de manualidades varias, pues me dijo, tío, si está la concha y el tercero se... Bueno, aquí es donde me mataron. Realmente no sé lo que cojones hay que hacer. Yo me tiro. ¡Eh, Yumanji! Y, a ver, ¿me puedo alejar o no me puedo alejar? Quiero decir... Es que no sé si... Por aquí. Hola, 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 hola. ¿A dónde cojones estás? Hola. ¿Esto qué es? Back to the future. Back to the future. Back to the future. Back to the fucking future. Future, 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 future. Pero no he muerto. Mientras no haya muerto... Pues mira, eso es lo que había que hacer, que es que te diga. Seguro me venía un tonto en Tudela y me decía, no, sí. Sí, yo sabía cómo pasármelo. Y ya. Sabías tú mucho. Venga, el problema de esto es que las barras estas... Venga, ya. Venga, vale. No te queda nada. Dale. Pulsa para continuar. Venga. Que pulses, coño. Estoy bien muy hiperactivo. Me he tomado un... Un Monster... No, Monster, no. Vamos, vamos. Un Red Bull de estos... De pobres. Un N... Bueno, no puedo... Tampoco he dicho Red Bull. No puedo decir marcas. No he dicho nada. Venga, fucking pig. Lo que voy a hacer, que así me he dado cuenta, es... Lo que veas que yo aquí estoy atento, que tengo ahí una mente ágil. Es en sonido diálogos. Lo que sí que voy a hacer es, para que os enteréis, a mí realmente la historia me... Me, 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 me la, me... Vamos, que me la come, que me, ¿sabes? Que me suda más los huevos que antes. Porque sinceramente, para mí la historia va de una tía y una niña, Chondi, no sé si os acordaréis. Es una hija de puta en todas reglas. En plan, a esa, a esa... A esa no le dieron mambo. Ya sé que es una niña pequeña. Da igual, no le dieron. Con más razón. Y la tía se dedica a putearme todo el rato. ¿Eh? ¿Eso qué es? Se dedica a putearme todo el rato. ¿Esto lo podía romper? ¿A qué botón era, tío? Al botón derecho, ¿no? Bueno, da igual. Pues eso. Entonces, no me mola nada. La historia es como si, yo qué sé, como si iba de un romance o de, ¿sabes? A mí me la, me la pela a mil. Yo lo único que quiero es, es, matar la niñata esa de los cojones. Primero hablar con sus padres y decirle, a ver, esto es culpa vuestra, ¿eh? Esto, la educación que... Otra vez está ahí la sombra. Yo me cago en la sombra de los cojones. Pues ahora peleas tú por mí, imbécil. ¡Coño ya, tío! Ah, se van sin mí, venga, ¿eh? A seguir bien, ¿eh? No pasa nada, yo estoy aquí. No os preocupéis. Arregaos, hijos de... Puto. Abre ya aquí, tío, abre ya. Bueno, si estoy al aire libre, no creo que la niña es linterna. Lo que sí que tengo una táctica, que es que voy a empezar aquí a cantar. Sí, rena, es dos por uno. Juego de miedo y una voz de miedo para cantar. ¿Qué coño, qué coño? Entonces así me dará menos miedo. Bueno, respeto. No miedo nunca. Esa pierna que... ¡Ay, ya! Soy el puto, amo. ¿Quién es el puto? ¿Quién es el puto, amo? Soy el puto, amo. Soy el puto, amo. No me da miedo, nada. Soy el puto, amo. Soy el puto, amo. Soy el puto, amo. Me cago en la puta ratija de puta. Soy el puto, amo. Ay, ¿qué quieres? ¿Quieres jugar al escondite, no? ¿Quieres jugar al escondite? ¿Juego al escondite, imbécil? ¿Juego al escondite? Espera. No esto. Vale. Todo el puto humo. Juego al escondite, imbécil. Juego al escondite. Me cago en mi sombra. Y ahora sí me giro. Seguro que tengo a alguien. Me cago en Dios. Yo me cago en Dios. Yo me cago en Dios. Niña, vete a molestar a tu puta madre. Vete a molestar a tu puta madre. Joder, macho. Ya me da miedo hasta eso. Vete a molestar a tu puta madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ábrete. Aunque creéis que no, que la puerta esté rota, la ventana esté rota y ensangrentada, confíe... A ver, que no es que no me... ¡Mochazo! ¡Oh, oh, oh! Ahí está, ahí está. Ahí está. Steven Seagal. Toma en toda la boca. Ese ya... Ese la ortodoncia se la he hecho yo. Pues eso, que no te creas que no me siento... A ver, que seguro estoy, ¿no? Me siento bastante seguro. Soy como casillas, pero... Pero que ya... ¿Sabes? No es lo mismo, no es lo mismo. Es como cuando tú vas ahí, a lo mejor, a casa de alguien y dices... Coño, estoy a gusto, pero... Tengo que darme un peo y... Eso, ¿qué hay ahí? ¿Qué coño? Pues eso, tengo que darme un peo, pero claro, estoy... En realidad estoy a gusto, porque... Porque estoy a gusto, pero coño, si me pudiese tirarme el peo ahí... Y no... No es lo típico, que a lo mejor, tal... Yo qué sé... Te dice que se va un momento a la cocina, o a no sé dónde... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, que se va un momento a la cocina y tú te lo vas tirando lentamente, ¿no? Y tal... No, eso no. Me refiero a tirarte el peo sin... Sin... Sin aguantarte, coño. Esto que te da igual que huela y que... ¿Sabes? Que no es como cuando te tiras tú el peo ahí... Y poco a poco te lo vas tirando y sí, al final ya te lo has tirado, pero, ¿sabes? Te quedas como en plan... Mal sabor de boca, no, mal sabor de culo. Déjame abrir la puta puerta. Si no, ¿por dónde cojones te crees que voy a ir, tío? ¿Por aquí? Ah, por el sitio más oscuro. No pasa nada. Ábrete. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? El puto osidio albor aquí. Yo me cago en la niña que me va a salir y le voy a meter un mochazo. Tocomocho. Un tocomocho. ¿Tú pa' qué vas a ir? Uff, que estoy... Si me vieseis jugando, no sería una serie de miedo, ya te lo aseguro yo, porque... Porque estoy así como... 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 Como pa' atrás. Coño, no te me apagues la luz tú ahora. Como así de lejos, por si me viene todo el susta con toda la boca, pues al menos... No tragármelo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que me dé, que me dé en la cara, pam, pam. Como una polla erecta, pero no, no, ¿sabes? De hecho, de tragarme la leche no, no. No me hace gracia. No me hace gracia. Esto es pa' mí, ¿no? Tengo dos, pues me uso uno ya, tío. ¿Qué me estás contando? La niña... ¿A quién estoy mirando? Toto, toto, toto. Dios, vaya. ¿Dónde está el prota? ¿Aquí o aquí? ¿Quién me está dando? Menos mal que es fácil, ¿eh? Que es tan fácil. Si no... Uff, menos mal. Voy a tomarme lo llamar en serio, porque, macho, me están pegando el parizón de mi... Puta vida. El jodido palizón me están pegando. Todo el palizón, niña, no me asustes. Yo me cago en la niña. Abre el puto armario, pero no. Abrelo, hijo de perra. ¿Esto qué es? Vale. Me han puesto aquí una... Se ve como con interferencia. O sea, la luz esa. Me cago en la niña de mierda. Ahí, ahí. Ya decía yo que era raro. Sitios con luz. Me cago en... First Aid. Yo creo que me estoy dejando mucho... Coño. Ven aquí, ven aquí. Asoma, asoma lo cico. Coño, tío. Lo menos mal que es tan fácil. Cuida, por ver... Va a continuar. Venga, continúa. No me jodas que es por el principio, porque ya te inflo. Coño, tío. Ya no me giro. Ah, no, esto ya ha pasado, ¿no? Sube, venga, imbécil. Sube ya, sube, sube ya. Eco 12, tenemos un posible intruso. Coge esto, coge esto. Hay una escopeta por aquí, tío. No me jodas. ¿Esto qué es? ¿La escopeta? No, no, no. No, no. Ya me la pierdo. Para mí, venga. ¡Enemigo! ¡Están disparando! Muere ya, hijo de... ¡Tu jodida madre! ¡Necesito ayuda! Tu madre, ¿qué tal mea? Tu madre, no se afeita. Tu madre... Es en realidad queita. El del fútbol club Barcelona. ¡Una! ¡Dame la fúkin! ¡Gobrete! ¡Sésamo! pues estaba no sé si lo he contado que realmente lo que iba a hacer era jugar al Final Fantasy pero voy por ahí pero no he podido porque bueno, tengo el juego original pero lo estoy jugando en el PC aún teniendo el original y porque me es más cómodo para grabar y tal no parece conmigo, ¿cómo puedo ser tan malo, tío? pues eso y y no sé qué problemas ha habido con la memory card que ya me pasó antes y tal y qué coño yo sé que quitan seguro que me lo he puesto en fácil, tío no quiero saber qué qué coño se había y no hay no me gustaría a mí en modo o experto o lo que sea, tío lo que pasaría ahí, macho jodida niña a qué botón era no, el control ¿no? a ver por aquí no es vale, el control es cuando se para entonces no dios, dios, dios como destrozo me quito el control vale más o menos ya voy 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 learning aprendiendo qué coño pero tú te puedes creer que mi sombra esté ahí si la luz viene para acá vaya sombra más rara, tío esto hay que darle no yo me cago en la niña ya viene la zona de los sustos guardando si se pone guardando es que viene la zona de los sustos y a mí la zona de los sustos me toca mucho los cojones bueno, no se puede voy a coger esto voy a coger todo algunos portátiles contienen información útil pues dámelo los datos ya se están cargando ¿ya? ¿ya? interesante he encontrado una análisis de aguas residuales dirigido al comité de revisión de Armacan al parecer hay una fuente de contacto al parecer hay una fuente de contacto no, esta luz la que no me gusta no sé cuál puede ser el interés de Armacan en esto a menos que ellos sean los responsables la que no me gusta no me gusta tengo que quitarle la sombra tengo que quitarle la jodida sombra porque me toca mucho lo que viene siendo la coquilla me toca la coquilla uuuh, cámara lenta de un tiro de tres billi Vale, vale, vale No, estos ya no ves Estos ya no, no, no Que gromo Eso de ahí, ¿qué es? Me cago en el puto seto No hay nadie, ¿no? ¿Y aquí? Joño, siempre Es que me confundo, tío No sé en qué juego, el botón derecho, si el Call of Duty No me, el Call of Duty creo Que el puto botón derecho Es para Para apuntar Y aquí es el puto shift de mierda, macho Que asco ¿Por aquí? No ¿Por aquí? No No Pues Tú dirás Voy a entrar a pillar armas, pero vamos Yo voy a entrar a pillar armas No canto por ser subnormal Sino por respeto Pa' que el susto que yo me coma Ya No sea tanto Y no me ponga a llorar del miedo Niña, sal ya Niña, sal ya Claro que sí ¿Qué, qué, 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 qué ¿Estoy muriendo? No, no Origen desconocido Hay, hay, ¿qué? Hay algo que se está acercando No ¿Qué pasa aquí? Hijo de perra No me asustes Te voy a inflar La boca Ah, sí A mí son los caminos Que me gustan A mí La puta ¿Qué? Dime, niña ¿Tú qué quieres? Ahí detrás Acojonándome tanto Tú, virgen Como la virgen María No eres Tú eres Una hija de puta No ¿Qué, qué? ¿Y ahora qué? ¿Me pides que vaya para adelante? Acojon, me cuesta ¡Ay! Me cago Me cago en tus muertos ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿He muerto ya? ¡Coño! Uf Bueno, pues empiezo donde empiezo ya Yo creo que esta Podemos terminar No sé cuánto tiempo me habré tirado Pero vamos Suficiente ¿Qué aparece ahora? Yo me alejo por si acaso Que no tengo ganas yo de ¿De qué? Estoy aquí Bueno, pues lo dejamos aquí El siguiente Se puede guardar Guardar partida Vacía Aceptar Resistencia pesada No Niña pesada Acepta Pero sin duda Sigue vivo Tiene que estar en algún lugar Vale Seguiré buscando Pues lo dejamos aquí Porque ya por hoy Ha sido demasiada tensión Nos vemos en el siguiente capítulo Y nada Espero que os haya gustado Un saludo Hasta la próxima Hasta luego No No Gracias.